A partir de este miércoles, Caminos y Puentes Federales, Capufe, incrementó en un 3% las tarifas de los caminos y puentes concesionados por el Fondo Nacional de Infraestructura. Mediante un comunicado, Capufe informó que las tarifas se incrementaron en base a la actualización por inflación, que corresponde de diciembre de 2018 a diciembre de 2019. Señaló que esta medida permitirá cumplir con los requerimientos de servicio en la operación de los tramos carreteros. En torno a este incremento, los usuarios de la carretera de cuatro carriles dieron a conocer su opinión. No, pues muy mal, mira, no completamos con ese 3%. Gastamos mucho en el traslado como para que nos estén cobrando por usar la carretera. Otro fraude más, otro fraude más del gobierno. Otra vez volvió la estafa maestra, Hermosillo. Es como un golpe en la cara esa para los ciudadanos. Capufe no tiene vergüenza. Habían dicho que a los residentes del Estado de Sonora, con la credencial de elector, se iba a pasar gratis. Pero no tienen vergüenza estos descarados. Ya se pasaron, ya es una falta de respeto. Y todavía le suben los precios. Qué mala onda. No, pues muy malo. Muy malo y no arreglan las carreteras. Está cabrón, si es. Y lo de la carretera, ¿cómo está? Perdida que alivianaran la carretera, pero ¿dónde se va todo ese dinero, ese 3% de aumento? No, perdida que arreglar. Martín Vallejo, Meganoticias.